Newton, Nacho y Piñata, Laura, Luna y Mafalda. Suena el timbre, estamos listos. No hay problemas, no te rayes. Todos juntos, vaya a clase. Atención, algo se trama. Te lo cuento en la ventana. Y es la hora, ya llegó el cambio de clase. No dejes que se te pase, es el cambio de clase. Esta herida que veis, me la hice en la pista de skate. Pues yo esta de aquí, me la hice con la bici saltando una rampa espeluznante. Buah, esa no es nada. Mira, tengo 14 dioptrías en este ojo. Y las últimas seis me las hice mirando durante 10 horas seguidas en el microscopio. ¡Guau! ¡Vaya reunión de hombretones! Precisamente estoy buscando uno. Pues mira, aquí tienes a tres, cada cual más salvaje. ¿Conocéis el programa? ¡Mueve tus caderas! ¿El que presenta a Mr. Bailongo? Sé que es de baile por pareja a su grupo, así que se emite los domingos a las 8 de la tarde. Ah, no, no, no he oído hablar de él nunca, la verdad. Pues hay unas audiciones locales y necesito una pareja. ¡Genial! O sea, quiero decir, para ti, espero que encuentres un panoli que le guste bailar. Sí, sí, porque a los hombres, de verdad, como nosotros, nos gustan las cosas fuertes y fuertes. Como el mundial de romper sandías con la cabeza. Sí, las carreras de tractores mutantes. Sí, igual concurso de maquetas de cadenas de ADN. ¡Sí! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡El primer premio es de 500 euros! ¡Sí, nos vamos! ¡No! ¡No! Eso es calderilla para nosotros. Sí, aunque fuera más dinero. Mira, Luna, no hay dinero que haga bailar un hombre, de verdad. ¿De dónde, Luna? ¿Luna? ¡Nuton! ¡Nuton! ¡Puente las gafas! ¡Da igual! ¡Gracias de todas formas! ¡Machotes! He pedido a los chicos que sean mi pareja de baile y todos me han salido con excusas absurdas sobre tractores, sandías o ADNs. ¿DNs? Es así de Newton. ¡Qué hombre! Luna, ¿aún buscas pareja de baile? ¡Ay, pues sí, claro que sí! ¡Un momento! ¡Poche, no sabe bailar! ¿Cómo que no? Si cuando voy a la disco todo el mundo me rodea para verme. Bertini, es para que no le estés patada. Bueno, déjadme. Vamos a darle una oportunidad. Demóstra lo que sabes hacer. Ya ves. ¿Ves? ¿Qué has aparecido? Ya te diremos algo. Si queréis tener otros estilos. No, no, nos vale con esto. Luna, no te preocupes. Seguro que las cosas no pueden ir peor. Luna, ¿aún buscas pareja de baile? Porque el dinerito me vendría genial. ¿Pero tú desde cuándo sabes bailar? Bueno, aquí donde me veis tengo una prima que está en cuarto de ballet. Prima hermana, ¿eh? ¡Vaya! ¡Qué calladito te lo tenías! Bueno, ya sabéis. No hay que fardar. Por favor, mirad el movimiento de mis manitas. Y uno, dos, y testigo. Y uno, dos, y... Y uno, dos, y... Arrastro y camurro y camurro y camurro y camurro y camurro y camurro. Debe ser mi pareja de baile. Sí, seguro que no encuentras nada mejor. Mira. Ya te debo algo, ¿eh? No, espera un momento. Lo puedo hacer hasta sin gafas, mira. No, no, espera, 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 espera. No lo pillo. Al principio ninguno quería bailar y ahora quieren todos. Ya, pero sea como sea tienes que elegir a uno de ellos como pareja de baile. Es que también es mala suerte que en los bailes de pareja te obliguen a ir con un acompañante. Si es que la verdad yo no sé quién hace estas reglas. Bueno, es lo que tiene el baile de parejas, Valentina. Quizás la solución sea no presentarse al concurso de parejas. Tú tienes un plan. Venid conmigo. Voy a prepararme para el ensayo final. Bonito pañuelo, Bertini. Tu camisa tampoco está nada mal, Max. Newton, vaya pantalones. Siempre he visto así en primavera. No era calderilla. Pero no era de panolis. ¿No ibas a romper sandías a cabezazos? Pues que elija Luna. Eso. Os gano sin gafas. Bueno, Luna, tienes que elegir. Aunque la verdad... me parece algo sencillo. Chicos, traigo buenas noticias. Nos presentamos como grupo. ¿Qué? Vale, esta es nuestra única oportunidad para el ensayo general. Así que ánimo, chicos. Bien. Laura, cinco, seis, siete, ocho. ¿Sabéis? ¿Sabéis? Creo que les van a dar los 500. Vamos, pero para que dejes de bailar. Oye, ¿y por qué es obligatorio ser más de dos en un baile de grupo? Es que no lo entiendo. Si queréis, tengo otros estilos, ¿eh? No. No. Ya lo digo yo. Igual. Va a ser increíble. Sea como sea, tienes que elegir a uno de ellos como pareja de baile. Es que también es mala suerte. ¿Suerte? ¿Suerte? ¿Sabéis? Creo que les van a dar 500 pavos, pero vamos a verlo.